Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues os traigo una comprita, ¿vale? De... He cambiado la ubicación Me veréis de otra manera, pero bueno, no pasa nada La cuestión es que yo os grabe De Primark y de Alcampo No, no, que me he equivocado Solamente Primark Haré otro vídeo de Alcampo, ¿vale? Pero este vídeo es de Primark Bueno, vamos a empezar porque compro unas cuantas cositas Unas cositas para hacer detallitos Bueno, unas cositas No voy a decir que ni por qué Yo os enseño y ya está, ¿vale? Porque son para hacer unos detallitos Bueno, he comprado esta bata Mirad que monada Mirad que monada, es cortita Si veis la bata como es, es bien cortita Es de terciopelo ¿Vale? Es cortita, tiene su bolsillito aquí Su cinturón Y es así, si veis, como de terciopelo Es buenísima Tiene su cuellito así ¿Vale? Así, es difícil de enseñar así Pero bueno ¿Vale? Por detrás es normal ¿Vale? Con su cinturón Esta me ha salido muy baratita 12 12 euros La verdad es que está muy bonita Y esto ha sido en Primark Todo lo que os enseño será en Primark ¿Vale? Y ya os digo que la he cogido en gris Me ha parecido que era muy buena en gris Y bueno, pues en gris Y nada Y nada, así Cortita Que es como la quería yo Para hacer el detalle que tengo que hacer Es así cruzadita Va a salir claro Es difícil porque Como no está atada Pero esperad a ver si la puedo atar Para que os hagáis una idea Es muy mona Muy mona Esto me parece a mí que va así A ver, un segundo Que la ato un poquito Para que la veáis Pero vamos Que la he visto muy mona Y digo pues nada Esto ya no es como va Ahora Bueno, así más o menos Tampoco la quiero trastear mucho Porque si no se va a ensuciar Estas cosas ya sabéis que Se ensucian enseguida Bueno, tampoco se va a ver con gran Pero vamos Va así con el Esto y es cortita ¿Vale? Más o menos Bueno, pues esto La batita Me ha costado 12 Ya os enseñé Vale, luego le he comprado Un pantalón de pijama suelto Mirad Es así en gris Vale Y ahora no lo quiero desmontar Porque ya es para otro detalle Mirad Lleva ahí su cordelito Perdonadme Y lleva aquí un bolsillo Mirad ¿Vale? Es así de tela Es como de terciopelo Y lleva puñito Que es lo que me gusta a mí De los pijamas Que lleven puñito Porque así no se caen ¿Vale? La verdad es que está muy bonito Y es así una tela así jaspeada En gris Madre mía Que me constipo Bueno, la cuestión Esto, ¿vale? Pantaloncito Muy mono No pone el precio Pero me ha costado 10 euros Es así enjaspeado Ya os digo Con su Va con su lazo aquí en medio Va que se Que no lo quiero desmontar ¿Vale? Y así Enjaspeadito en gris Muy mono Con su bolsillito aquí Muy mono Así suelto Que ahora si van tanto los pijamas Así De una parte ¿Sabéis? O sea Que no vayan a conjunto Sino que tú misma Le puedas hacer un conjunto En este caso Nada más que comprar La parte de abajo Ya ha salido a 10 euros Ya os digo A 10 Vale Lo he comprado Eso sí que lo puedo abrir Ya lo abrí Ya sabéis que me voy a Budapest Y he comprado Pues unos calcetines Para mí Así ¿Ves? Van dos Vale Y han salido a 3 euros Son así como polarcitos gordos Me llevaré Aparte yo tengo más aquí en mi casa De polares Y los he visto muy monos Muy decolorido Muy bonito Y digo Pues nada Me los voy a comprar Y ya me voy preparando Porque yo ya me voy Ya mismo El día 3 de El día 3 de Enero O sea ya mismo Vale Son altitos Pero se ven súper abrigaditos Mirad ¿Vale? Se ven Como si fueran de estos así Uy Le salen pelusas Bueno Que son así muy abrigaditos ¿Vale? Son así Así Son amorosos de tocar Uy Esto le sale pelusa por todos lados La cuestión Este 1 Y 2 3 euros Y me los llevaré para allá Porque allí hace mucho frío Ya sabéis que allí Bueno Y estos Mira son así Son Llevan el mismo color que este ¿Vale? Una raya así Y otra en clarito Y son así Son muy monos también Así como si hicieran Un dibujito Hay que llevar los pies Muy bien abrigaditos Porque allí hace muchísimo frío Y entonces Pues nada Me compras estos dos Ya os digo 3 euros Me han salido Aquí lo pone 3 euros Vale ¿Qué más? Ah vale En primer he cogido Vale Y un pijama He cogido este pijama No lo puedo desmontar Porque es para otra Otra cosa También Y no lo puedo desmontar El pantalón es negro Mira El pantalón es negro Es de estos de Como a mí me gustan Acorchaditos Así súper Abrigaditos Pantalón es negro Lleva puñito abajo Me parece Porque yo lo he visto Y lleva puñito O lo he mirado en otro Bueno La parte de arriba es así Lleva este cuello Que va con Con un cordón ¿Vale? Es un verde Y luego Va negro Es verde y negro ¿Vale? Está en la parte de arriba Y es pijamita ¿Vale? O sea me sabe Más enseñarlo así Pero es que Es para detalles Y no puedo abrirlo Porque si no se desarma todo Este me ha costado A ver que os digo A ver un segundo Si no tengo Yo tenía el ticket Por aquí Aquí está Este me parece Que ha usado 17 17 Es que no pone el precio No pone el precio No pone el precio Pero así está aquí Sí 17 Es una pasada Y es así En color verde Negro por aquí Y el pantalón es negro Y lleva Ya os digo Que sí que lleva puñito Porque yo lo he visto Por la parte del pantalón Porque habré cogido Uno que estaba abierto O algo Y lleva puño abajo Bueno pues 17 euros este Esto lo voy a guardar aquí Vale Pues estas más o menos Son las cumplas Que he hecho en En Dios me Ay por Dios En En Primark En Primark Buscaba también Varias cosas más No he encontrado La verdad es que estaba Todo medio ya Que no tenían cosas No tenían ropa No tenían casi de nada Y digo Bueno pues nada Ya estaba todo Muy 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 vacío Los estantes muy vacíos Estantes de muchas cosas vacíos Y yo decía Madre mía De la parte de chicos Súper vacío todo Y yo Madre de Dios Aquí la gente arrasa con todo Pero bueno ya sabemos Que estas fechas son Pues eso Que la gente arrasa con todo Y pijamas no quedaban muchos tampoco Y ya digo Muy poca variación Ya de cosas Pues nada Espero que el vídeo Os haya gustado Ahora Seguidamente os voy a grabar Otro de lo que he comprado En En Alcampo Que han sido varias cositas Pero bueno Yo siempre me gusta enseñaros Las cositas que compro Y todo eso Han sido cositas para navidad Y cositas de esas Cositas para navidad de comida Y entonces digo Bueno Yo se lo enseño Que yo sé que a ellas le gustan Que yo les comparta Las cositas que compro Y todo eso Y entonces Os lo comparto tranquilamente Os lo enseño Por si vos estás queréis ir Y comprar pues las cosas Yo que sé Hoy hemos decidido ir al campo Porque Mercadona Me parece que los Mercadona Cierran los domingos De festivos O sea que no abren Entonces como yo quería ir al primar Digo bueno pues aprovecho Voy a primar Y ya que están al campo allí Pues compro lo que tenga que comprar Y hemos comprado varias cositas Nos quedan algunas cosas Por comprar todavía Pero Eso ya más adelante Ya lo compraremos Pero las cositas de primar Más o menos serán esas Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Ditos arriba Suscribís al canal Y nos vemos en un próximo vídeo Chao Chau Chau